¡Seguimos conquistando el corazón del público oaxaqueño, nacional y extranjero! ¡Bonos de Calenda Chepanes! Nos presentamos nuevamente en la tierra que nos vio nacer. Viernes 13 de septiembre, tercera sección de San Pablo Huitzo. Presentando gran parte de nuestro espectáculo en el convite floral. En honor a San Nicolás Tolentino. ¡Y que siga! ¡Y que siga el imperio! ¡Banda Imperial de Guajuapan! ¡Banda Imperial de Guajuapan! ¡Banda Imperial de Guajuapan! Patrocinada por la señorita Sandy Cruz y Marcelo Hernández. ¡Banda Imperial de Guajuapan! ¡Te invitan padrinos mayores, comisión de festejos 2019, señorita Sandy Cruz, Marcelo Hernández y monos de Calenda Chepanes! ¡Hey! ¿Estás hablando de mí? ¡No, no, no! ¡No te confundas! ¡Somos monos de Calenda Chepanes! ¡Y que siga! ¡Y que siga el imperio! ¡Y que siga el imperio! www.nuestrabodenohaxaca.com ¡Somos monos de Calenda Chepanes! ¡Hasta la próxima próxima!